Para toda la banda que nos está acompañando, vamos agarrando pareja Porque recuerden que la mujer que no baila, siempre sale embarazada Bácila, y échale sabor, baile con sabor, baile con sabor Viene, 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 viene Viene, viene 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 Sonidos de las Luchetongox como eso creíes ¡Esa noche! Las cumbias del Dolly article El Grupo Impresionante Y aBC Y a evidence Esa noche Vicky de ser un amor, Li-Li Todos los moldes de la delpa Ahorita ya viene el Roland Dime, dime, dime amor La platita 82 para Miquelito Chabalo, el Quique, donde la banda de alto nivel, el Patito, ajá. La música y el sabor Miguel Reyes, esa noche, para Miquelito, el Patito y el Señor de la Muerte, las luces de esta telpa, y así la goza la baby, chicas superpoderosas, vaya a ir, la Pequena Nagón, las luces de esta telpa, ajá, y así la goza la chinita, esa noche la chipilmanía, tan perdido de los pavos, tan perdido de los guajoletes, tan perdido de ese quechipulpa, para el Pequena Nagón, vaya a ir, somos la chinita, la Pequena Nagón, va a ir a la chica, y así la goza la chica, la música y el sabor Miguel Reyes, las guitarras del grupo impresionante, Chilango 82, Matitas de Betos, chicas carpa, la Tibete y Bagos Play, esa noche José Rojas, y Samuel Nancy, y que se agarra pura vana pechada, pa' que no te podíamos hallar, siempre contigo Río Reyes, siempre de corazón, Lagos Play, dices sí, escúchalo, la cruz y amanecha de los son los 13, Matitas de Betos, Pati y Peti, ese son el Goofy, el Concho, el Chato, el Man, Pato y el Goofy y el Chabel, el Pele, el Pele y el Paquito, el Chilango Carpa y el Alex, el Perro y Carla, el Cepillo y Fresas, Muñequito 82, Penis 6-6, con el Imperio Latino, la negociación, y échale sabor esta noche, para la hermosa Nagy, Calle y Leslie, la Pequeña Valentina, la Familia Reveladora, Ángeles Castornia, Échale sabor, Efraz Vips, Pamela Goza, la Plaquito 82, Pando y la Crecimanía, las guitarras del grupo impresionante, la música y el sabor de las bellas, al sonido Bogartín, hasta el pueblo de las mojarras, ya no voy a decir de tus amores, ya tienes muchos, ya no alcanzan una canción para decirlos todos, 怎麼 la 1000X, vamo' la goza chicas súper poderosas, dale, dale, ch tackle, dale, chicle, Báilele mi Chipping Day Báilele mi Chipping Day Esa noche pa'l pequeño Tania Pa'l pequeño Amoy La pequeña Eve Pa'l señor Victor Y el señor Alegario Y ando inseparable Chamaco sin nombre Esa noche toda la banda Del barrio de la Cruz Vaya que sabor Las cumbias de Aldo Nivel Juan Manuel Reyes Dice si Escucha Las hermanas de Aldo Nivel La Bona Pesce Esa noche Miguel Martínez Panintelada Continental 96 Y échale sabor La música y el sabor de León Reyes Las cumbias de Aldo Nivel Dice si Pante y la Cruz y Manía Pachabela y Cusi Pante y Betty y Bagostey Tienes que hacer con Miguel del Quique Pantito Chepatos El Paquito Dando la banda de San Marte Salve Tela Ya habíamos abierto la barra A la banda que se quiere mochar con las chelas Las guitarras impresionantes Del grupo impresionante Cachilango 82 Vamos a la goza con Oriol Reyes Y su novio el bola Ayento Luca Cabo y esto te pusiste nervioso Para el bueno y seren amor Sofi Y la manzana de la discordia Delango 82 La música y el sabor de León Reyes Y el saludo se va La cumbia de Aldo Nivel Para Mito su gran amor Lili Para el Kiko El ministro Paso Rojas Y el sabor de esta culpa Hoy no trajiste al pequeñín Al que se cae con una caguama Con tres Pachila Y échale sabor La música y el sabor de León Reyes Que nunca tristes siempre locos Esa noche de León Reyes Chicos los serbondos unidas El NBL El Chabna Para el Capri Y el león El bolillo Palma Antecas Esa rubia está Brooklyn Palma Chin Buenches, Buenca, Meri, Kevelin Palma Ormilla Y la banda de Aldo Nivel La música y el sabor de León Reyes Las cumbias de Aldo Nivel Las guitarras impresionantes Para los parabriseros 14 Sur La banda de San Isidro El bueno de las mojarras Mañana lunes Aquí se emborrachan